Nuevo alcalde de Independencia que se ve, bueno, de él su trabajo, pero de los regidores no se ve la fiscalización correspondiente, ni las ordenanzas se están ejecutando, que es lo que nosotros también hemos dejado. Y peor aún, se ve las ordenanzas nuevas que ahorita el Distrito de Independencia necesita. Estamos hablando también de los canes, estamos hablando del área de transportes, de los mototaxis, la solución, que sí, va a haber una ordenanza que hasta ahora también pensábamos que en estos cinco meses se iba a solucionar y no vemos el trabajo. Esperemos que ya dejen de aprender y ya empiecen a seguir trabajando, empiecen a seguir trabajando, más que todo porque hay un compromiso en el Distrito. Y esperemos que los regidores ya se pongan un poquito más responsables y empiecen a trabajar y a asumir su rol de regidores. No solamente, me vas a disculpar, no conozco a todos los regidores, no sé quiénes son, porque realmente no se ve el trabajo de ellos. Solamente conocemos al alcalde que es el profesor, la lobilla, pero a los regidores lamentablemente no los conozco. Es que no se ve el trabajo que ellos tienen de sentimiento. ¿Ni del oficialismo, ni de oposición? Ni de ninguno, me va a disculpar, yo no los conozco. Y en el Distrito de Independencia también, pues algunos amigos pregunto y nadie conoce a los regidores. Esperemos que por favor trabajen con nuestro distrito, que eso sea venido. Cuando uno se pone una responsabilidad como autoridad, hay que asumirla con responsabilidad y con trabajo. ¿Son cinco meses y no aprenden dos funciones que son importantes, la de fiscalizar y legislar este regidor? Claro, esos son los dos roles importantes, tanto como nos dice la ley orgánica de municipalidades, cuáles son las responsabilidades. Y nuestro rey que tenemos, pues no, hay gente todavía en la municipalidad, el Secretario de Independencia, y no se está efectuando ninguno de esos dos. ¿O se podría pensar de que se han alineado, no, a la actual gestión, que no debería de ser en todo caso, no? Alinearse no, sino aprender la ley orgánica de municipalidad, aprender las funciones de cada regidor, no. Porque también cuando un alcalde está haciendo bien las cosas, hay que aplaudirle por el buen trabajo que está haciendo. Pero también si no lo está haciendo tan bien, entonces hay que salir a fiscalizar y hay que pronunciarse ante las dificultades que está pasando el distrito de independencia. Por ejemplo, ¿usted qué muestra de diferencia cuando ustedes llegaron al cargo y con estos actuales regidores? Mire, la oposición, en nuestro periodo, trabajó también muy bien, también nosotros como regidores que somos de la bancada, empezamos a fiscalizar, empezamos a poner las ordenanzas. Sí, se ha llegado a tener ordenanzas, empezó a trabajar, a buscar, pues, conversar con la población. Nosotros como regidores íbamos a los lugares, cuantas veces he ido a Xancayán para poder hablar, cuando los de Xancayán pedían una compañía de bomberos del distrito de independencia. Entonces a eso nos hemos ido evocando, que no hemos tenido la respuesta de las autoridades, porque ellos son el ente ejecutora, no nos han dado, nos han ofrecido, se han comprometido, pero hemos cumplido como regidores. Hemos hecho todo lo posible como regidores y eso se ve reflejado en el trabajo que hemos venido realizando todos los regidores, todos los digo, porque todos se han puesto la mano al seguir trabajando. Los actuales están no habidos. Como les digo, no los conozco, porque no se ve el trabajo que vienen realizando, no se ven en las redes sociales qué trabajo vienen realizando los regidores.